¿Qué hay que hacer ante una quemadura? Dicen que es bueno echarte legia y aceite también. Se infectar bien, cortarte la ampollita esa, cortarte la ampolla y ponerte una pomadita de quemado. Sufrir una quemadura es más habitual de lo que creemos. La mayoría se producen en el hogar, en la cocina, comedor o baño, porque las más frecuentes ocurren mientras emplatamos o por imposibilidad de salir del agua caliente. ¿Pero cómo hay que tratarla? Enfriar esa quemadura, si es una quemadura menor, mantenerla en agua, quitar las ropas del paciente, del niño en este caso o adulto que se haya quemado, aplicar paños húmedos y frescos sobre la quemadura. Y si es una quemadura importante, desde luego no aplicar ningún ungüento casero, ningún producto de casa y trasladar a ese paciente al Hospital de Alicante para una primera valoración por un profesional de la salud. Todos somos susceptibles de sufrir quemaduras, pero las personas mayores, discapacitadas y niños son los que más las padecen y sus secuelas son diferentes. Las quemaduras de primer grado no dejan secuelas instantáneas, pero sí las dejan a largo plazo, como son las quemaduras solares, que pueden producir manchas, pecas, arrugas, fotoenvejecimiento e incluso cáncer de piel. Y las quemaduras de segundo grado, profundas y de tercer grado dejan secuelas estéticas y muchas veces además funcionales. Por tanto, prevenir es muy importante. La hospitalización de los pacientes quemados es una de las hospitalizaciones más caras que tenemos. No solamente porque las quemaduras son lesiones complejas, que necesitan muchos productos, sino porque también requieren muchas intervenciones quirúrgicas con una estancia hospitalaria muy prolongada. De todo esto se ha hablado en una charla sobre prevención de quemaduras ofrecida en Alicante. Lo que queremos es hablar desde las quemaduras desde la perspectiva de la prevención, algo que es muy importante porque parece que lo que no pasa nunca, cuando pasa, pues es una situación muy grave para las personas, algo que además suele marcar el resto de la vida de las personas. Creo que es fundamental el formar a la población y que enfermería no solo llegue a la comunidad de una forma asistencial, sino también en el tema de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Y ahora que estamos en verano no hay que olvidar la necesidad de protegernos frente al sol, porque las quemaduras solares también dejan huella en nuestra piel y una de ellas es el aumento de la posibilidad de desarrollar un cáncer de piel. ¡Gracias!